suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas hemos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la gran noticia del día y es la llegada de vito roque a barcelona como sabemos nuestro nuevo crack vito roque ha aterrizado esta mañana en la ciudad condal ya ha pasado a revisión médica con éxito y seguramente va a lucir el dorsal número 19 empezará a entrenar con la primera plantilla el próximo viernes y disputará sus primeros minutos como nuevo delantero del barcelona el próximo día 4 de enero frente a las palmas y estas fueron sus primeras palabras tras pasar el reconocimiento médico a pesar de tener sólo 18 años se ve que tiene la cabeza bien amoblada y sobre todo mucha madurez vamos a escucharlo muchas gracias estoy muy contento con todo lo que pasó en mi vida eres un sueño que he hecho realidad ahora creo que procuro aprender lo máximo con todo el grupo a disfrutar siempre tener ganas 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 de querer todo el tiempo la bola y procuro aprender lo máximo con todo el grupo y hacer gol también muchas veces siempre fue un sueño así desde pequeño no solo mío como la mi familia también y hoy está podiendo estar aquí por la primera vez realizando este sueño victorias sin voluntad de ganar al máximo todo lo que es posible y procuro ayudar al máximo al clube vaya pinta de crack tiene víctor roque brutal otro tema de actualidad nuestro barcelona es chadi real como sabemos el barcelona va a ejercer el derecho al tanteo y luego obviamente recuperarlo el próximo verano por 7 millones de euros que van a ser incluso menos que siempre he pensado en el que chadi real es un tremendo central la está rompiendo el betis de hecho es el mejor central del club andaluz y el hecho de recuperarlo el próximo verano pues te asegura un tremendo central zurdo que hay pocos en el mercado o mínimo para los próximos 10 años hasta aquí todo perfecto y todo fantástico el problema es que hay algunas fuentes cercanas al club que informan que el barça ha tomado esta decisión porque va a vender a araujo al valle del próximo verano el valle está dispuesto a ofrecer como ya adelante en este humilde canal incluso más de 100 millones de euros por central uruguayo pero aquí yo voy a ser claro como siempre si araujo quiere salir y quiere abandonar el barcelona para jugar en el valle la próxima temporada el club lo debe vender nosotros no podemos obligar a un jugador a que esté en nuestro barcelona a la fuerza o sea si el gran sueño de ronel araujo es jugar en el valle del tuje en la próxima temporada o a 100 millones o 110 o 120 millones y mucha suerte pero si araujo no quiere jugar en el valle y tú lo estás empujando entre comillas de manera indirecta por ahí no el barça debe comportarse como un club señor como lo es y no vender a araujo ni por 100 ni por 200 ni por 300 porque jugadores y centrales como ronald araujo actualmente de mercado no hay otra noticia de actualidad en este caso del fútbol internacional son las recientes declaraciones de bernardo silva el crack portugués afirmó que él fichó por un club acorde a sus cualidades y joao félix no insinuando claramente que joao félix se equivocó al fichar por atlético de madrid yo aquí pues estoy de acuerdo pero no al 100% es verdad que el cholo tiene gran culpa del fracaso de joao félix en el club colchonero pero creo que joao félix también podría haber hecho algo más de hecho jugadores como luis suárez y david villa han triunfado en el barcelona y también lo han hecho en el atlético de madrid es más si joao félix no la rompe este año de barcelona él no triunfa en nuestro querido barça pues está claro que la culpa no va a ser siempre de los demás alguna culpa tendrá joao félix digo yo otra noticia de actualidad en este caso del barça femenino nuestra capitana alexia operada con éxito y sin tiempo de baja establecido alexia operada con éxito y sin tiempo de baja establecido la capitana del barça fue intervenida este miércoles de su rodilla izquierda para exterminarla en profundidad y detectar el origen de sus molestias el rumbo emitió un comunicado informando que había ido bien pero no anunció ningún plazo exacto de recuperación la capitana del fútbol club barcelona alexia putellas fue operada este miércoles de su rodilla izquierda la futbolista fue sometida a una artroscopia para examinar en profundidad la articulación y tratar de detener el origen de las molestias que la mantienen fuera de los terrenos de juego desde el pasado 14 de noviembre pronta recuperación para alexia putellas y ojalá renueve por el barcelona muy pronto y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos el manchester city está a punto de cerrar el fichaje del diablito cheverri por una cifra que ronda los 25 millones de euros eso sí el delantero argentino va a seguir en su todavía club river hasta el verano del próximo año 2024 o incluso enero del 2025 pues bien atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que deco ha rechazado el fichaje del diablito cheverri y acaba de atar el fichaje de un brutal crack de la liga como sabemos el diablito cheverri estaba loco por jugar en el barcelona lo dijo públicamente sin embargo deco ha considerado más prioritario el fichaje de este crack de la liga por el barça ese crack es nada más y nada menos que el brutal delantero inglés de tan solo 22 años que todavía juega en el getafe mason greenwood a mi me parece un brutal jugador greenwood de hecho es un jugador revelación de la liga pero aún así pienso que el barça se equivocó en rechazar al diablito cheverri un jugador que ha dicho públicamente que su sueño es jugar en el barcelona como ya hizo su ídolo leo messi no puede rechazarlo y referente a las chorradas que estoy leyendo últimamente supongo que son de madridistas diciendo que el barcelona pues no tiene dinero para fichar al diablito cheverri vamos a ver si la cláusula es de 25 millones de euros quien piense de verdad y no de cachondeo que el barça no puede pagar 25 millones por un jugador encima a plazos como en el caso del diablito cheverri que deje de ver el fútbol y que empiece a ver otra cosa ahí lo dejo total esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós adiós